muy buenas soy jd bienvenidos a un nuevo gameplay hoy continuamos la serie de minecraft las aventuras del ninja novato y como estáis viendo estoy con mi mascotita ñol o cuál era esta pol no me acuerdo cuál era ahora le buscaré el nombre que me gusta me gusta vamos a ver cómo se ve sí 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 ahí está ahí está muy bien me gusta también autora sí pues sí veréis lo que más me ha gustado es esto igual la no me hago pupita no me hago pupita bien como estáis viendo que tengo a tus hermanos gemelos aquí tenemos a este es yol y ese es que malamente se ve por entonces señor madre mía la garantía pues bien como estáis viendo la casa todavía no la he tocado no están igual exactamente igual lo que sí es que aquí tengo la misma cota y aquí arriba tengo alguno no a las dos aldeanas que me encontré todavía no he encontrado ninguna aldea con más habitantes sino hay y aquí 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 vamos vamos a terminar bueno si la misión de hoy sería la construcción y una vez que terminamos la construcción lo que quiero hacer me ha parecido escuchar algo terminar esto y esto para ser lo que son digamos las cuadras bueno las cuadras no para meter las vacas en éste la vamos a meter vacas y en éste la vamos a meter cochinetes y aquí éste la vamos a será el escorpión no sé y aquí vamos a meter caballos y la y estas mascotas la verdad no sé yo si meterla también ahí no sé no quiero meterla junto a los caballos y eso pero sé no sé a ver lo mejor le busco otro sitio del pronto de manera de manera digo ahí por lo pronto lo voy a dejar ahí dentro y esto lo quiero terminar hoy también hay el patito o la patita quiero terminar también la casa esto es alucinando y madre mía que se puede que no vea como veis ya tengo terminada esta pero esto lo terminé en un capítulo anterior no sé si fuera o dentro de lo que es el gameplay no me acuerdo y lo que quiero hacer hoy es terminar estas salas por aquí arriba y a ver si me da el té o me da me da tiempo de hacer aquello y hacer un poco de minería a ver a ver si puedo hacer a ver si puedo encontrar algo que como el diamante una cosa así porque esmeralda lo doy por me doy por vencido no creo que ni que la vaya a encontrar así que voy a dejar mi mascota ay que le esperate esto no lo tengo preparado verdad no aquí tengo esto para hacerme aquí tengo unos cachetito esto para hacer unas lámparas que lo voy a hacer ahora también y esto para hacer un bloque de auxiliana como sabéis la auxiliana puedo craftear mira aquí tengo las lámparas estas de aquí no es muy allá pero bueno yo creo que dará bastante luz no sé y aquí tenemos esto para hacer la joder que la auxiliana que se me ha guiado y lo que no sé lo que no sé si la auxiliana la utilizaré que es de noche o que no me sale el reloj ah me he montado en el vicio este no me sale vale por lo pronto la auxiliana la utilizaré para hacer lo que son los hornos en el tier 3 en el último tier de auxiliana para que que he hecho en quema de manera brutal brutal sería cuando se diera pero no sé ahora mismo no sé lo que hacer porque también necesito hacerme lo que es el portal al nether porque no quiero tardar mucho más no quiero tardar mucho más en hacer lo que es la entrada al nether que no quiero tardar demasiado por lo pronto vamos a soltar a este ahí está vamos a amarrarlo y ahí a una mierda no amarradito ya tú no te mueve de ahí y tú estás cogido si está cogido bien lo que pasa que la cuerda desaparecido no sé vale por lo pronto vamos a hacernos a por cierto hola no aquí no en el anterior capítulo cogí unos lobetes que ocurre que cuando llegué aquí había desaparecido me habían desaparecido las cuatro porque me habían desaparecido yo no sé lo que ocurrió no me acuerdo bueno me parece a mí que en la llegada aquí no me pasó nada por los perdidos de vaya me he tenido que hacer estas nuevas y esta tengo capturado sí a una aldea no y por qué porque este me por el la pólvora me da esmeralda y en este caso me tima porque esto a la verruga del nether la preferiría antes que la esmeralda pero bueno aquí se puede hacer negocio perro por lo pronto te voy a seguir capturando esa cosa que salga corriendo o no ahí está salga corriendo se quita en el medio no vamos a guardarlo y lo vamos a guardar el que es en el green pack o sea una vale ahora estoy un poquete en raya porque no sé esto de dónde me ha salido pues están todas así vacía 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 no lo sé qué cosita más raro está pasando aquí vamos a dejar esto por lo pronto verlo pronto y a ti ahí guardadito cuando quieras hacer negocio entonces te cogeré ahí vale pues eso entonces a por cierto este el aldeano lo cogí en qué pueblo era en qué pueblo era en creo que era en el pueblo en este pueblo no en el pueblo solitario creo que era si en el pueblo lleno no el cofre lleno no bueno vamos a empezar por hacernos vamos a hacer así la parte de arriba cogemos esto 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 voy a coger toda la madera por si acaso si vamos a ir tenemos madera como como habéis dicho ya he talado capturado ya he talado todos los árboles que tenía si necesitaba el hueco y necesitaba la madera y como ya sabéis esto lo voy a hacer es porque mientras que no tenga puerta no tengo nada que hacer se me cuela aquí un gripe ya estoy listo barre barre entonces vamos a ver esto lo hacemos con madera de esta blanca vale tengo madera vamos a cogerla toda total hola madre mía me coló de una amiguita me he colado un poquito vale pues entonces vamos a subirnos bueno aquí necesitaría necesito no quita aquí necesitaría uy a miñol o a mi pol o a cualquiera de ellos barre vale venga pues entonces vamos a comenzar así si estoy pensando en otra cosa digo espérate vamos a ver voy a coger por aquí ahí vale venga ya con esto vamos a ver uy no quita quita vamos a ver con esto ya terminamos no mierda terminamos la casita ahí está perfecto terminamos la casita ya podemos dedicarnos a otra cosita vale esto lo voy a hacer me parece a mí que lo voy a azul creo que lo voy a hacer de manera individual como está aquello y la parte central también cada uno por un digamos dividido clarota y este o sea esperate eso si no se lo he dejado al aire sí ya después no sé si tapar lo que son los troncos esos así por el aire no sé si los taparé seguramente sí no sé yo si esto me quedará así muy bonito o lo suba hasta arriba que también podría subirlo hola donde va este se ha soltado vale pues entonces es entonces digo vamos a ponerla aquí está aquí este me va a quedar hoy estoy con la lengua un poquito dormida este me parece a mí que me va a quedar un poquitín chiquitín un poquitín chiquitín o muy grande o muy chiquitín demasiado un lono pues sí y a ti te voy a talar vale entonces nada más que se me queda esperate vamos a ver si puedo si puedo quitar que se no sé a ver no sé lo que hacer hacer si quito esto se me va a ver rara está a la misma altura no sé si lo pongo lo pongo se va a ver vamos a ver cómo se ve este este es que como es muy grande se ve muy grande uy espérate aquí tengo las esquinas las esquinitas a ver vamos a ver si quitamos esto quitamos este ahí lo que pasa es que este y este si quizá me quede mejor así verdad es que no he cogido los cristales mierda no he cogido los cristales vale pues entonces lo vamos a dejar así caída me he hecho pupita me he hecho pupita venga quitamos la piedra vale jeje ay venga ya tenemos esto cogido y vamos a talar esto para quitar la madera esta que espérate vamos a ver esta si esto de aquí me sobra si bueno 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 no sé lo que hacer es que este no lo quiero quitar porque si no se ve hecho muy feo y éste si lo quita vamos a ver un lono que va a qué va a qué va a ver no tengo por aquí ¿eso qué es!? No, 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 no. ¡Uy, no, no, no! Esto no sé lo que... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, hostia! ¡Ay, que me ve! ¡Uy! ¡Que me han venenado! ¡Que me han venenado! ¡Hostia! Esto parece un guardián, ¿no? ¡Oh! ¡Uf! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Sí, es un guardián! ¡De aquí! ¡Joder! ¡Ostras! ¡Qué mareo! ¡Me cago en la leche! ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué bicho más raro! ¡Madre mía! ¡Y no me ha soltado nada! Vale. Un bicho tan mierda y no me suelta nada. ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Ay, Dios! Bueno, eso es una araña, no me importa. Pero ese sí me importa. ¡Ostras! ¡Que me ha dejado muerto! ¡Uy, mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Ah? ¿Le he dado? ¡No! ¡No! ¡Me he quedado corto! ¡Uh! ¡Le toqué! ¡Vete a la mierda! Y no se te ocurra volver. ¡Me cago en tu padre! ¡Eso es lo que yo no quería! ¡Lo tenías que haber dejado tranquilo! ¡Me cago en... ...todo! ¡Muerte! ¡Me cago en su padre! ¡Me cago en su padre! ¡Me cago en su padre! ¡La que me ha liado! ¡El bicho mierda este! ¡La que me ha liado! ¡Me cago en...! ¡Vamos a ver si se ve! ¡Veva Toshiki! ¡Yo! ¡Que me ha dado! ¡Ah no! ¡Parece que me había dado algo! ¡Bueno! ¡La Stuck! ¿Es un esqueleto? ¿Es un esqueleto más raro? ¡Hum! Espérate, no. Me gusta esta puerta, ¿eh? ¿A qué le voy a hacer? ¡Ostras! Ahora tengo ahí un creeper. ¡Me cago en su padre! ¡Por eso me gusta a mí dormir! ¡Por eso me gusta a mí dormir! ¡Uy! Espérate, voy a comer porque me estoy metiendo a muerte. Porque una vez que duerma ya no vienen enemigos. ¡Me cago en su padre! ¡La que me ha liado! ¡Es un muerto! ¡Madre mía! Aunque, mira. A lo tonto me ha dado una buena idea, ¿eh? Dejar el hueco de la puerta así. ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado, eh! Sinceramente me ha hecho bastante tiri. Lo que pasa es que no quiero hacerlo porque si no se me va a colar aquí todo, Dios. Se me va a colar todo, Dios. Y nos quiero que me entretengan. Yo quería construir... Ah, mira, ahí tengo ñol. Y... Vamos a ver... Vamos a cortar por aquí. Bueno, espérate. Vamos a... Picar. ¡No, no, no te vayas, ñol! ¡Nya! ¡No! ¡Y, no! Quita, ahí. ¿Dé va tú, chiquillo? Te va y tú de aquí por la cara. Sin permiso ni nada. Vale, por aquí no tengo nada. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, no, que eres Paul! Quita, perdóname yo. ¡Ay! Me cago en su padre que se ha cargado a mis dos aldeanas. Me cago en tú. Me cago en... Pero ¿cómo se la ha cargado? Si vino... ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Vea, ahora tengo de aquí dos estatuitas. Estatua de aldeana, sí. ¡Uf! ¿Esto qué? Dieciséis de carbono. ¡Hum! Es mío. No, espérate, espérate, espérate. Librera. Me dice, por ejemplo, una esmeralda. Oye, no sé yo. Espérate. ¿Esto le podría devolver la vida? No lo creo, no. No lo creo. ¿Esto qué es? Joder. Por eso no me gusta a mí construir... ¡Uf! Madre mía, que vaya... Vaya bicho que... ¡Uf! Que lagazo me ha pegado. Vaya lagazo que me ha pegado. ¡Uf! Por eso no me gusta a mí construir por la noche. Porque es que me... Me aparecen todos los bichos del mundo. ¡Caunzum! ¡Uy! ¿Qué curas he me ha dado? Se ha cargado a mis dos aldeanas. Aunque no sé si las puedo devolver a la vida, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡Ay! Bueno. Ya me ha destropeado todos los planes. Me ha dejado... Ahora estoy... Genial. Ahora tengo un cosino creeper. Fenómeno. Un cosino creeper. Y allí hay otro. Pese a que esto... Se le meto un flechazo. A ver si... ¡No! ¡Cáete! ¡Adiós! ¡Eh! Ya tengo uno menos. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué guapo! Yo quiero una mierda de esa. Ahora te vamos a comer porque sigo sin... Ahí está. A ver si no me recupero del todo. Tengo 28 flechas. Muérete. ¡Ostras! Este es... ¡Uy! ¡Ha muerto! ¡No! ¡No te vayas! ¡Hostia! ¡No! ¡Me cago! ¡Joder! Muerte. ¡Ha muerto! ¡No! ¡Joder! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Uff! Ya me estoy empezando a... ¡Ey! ¡Muerto! ¡Ea! Por estar ahí en el momento inadecuado, ¿no? En el momento... ¡Me cago un niño! ¡La leche! ¡Mierda! ¡Me matan a las dos aldeanas! ¡Hula! ¡Me matan a las dos aldeanas! Un poco que también me revientan la casa. ¡Me han destrozado el césped! ¡Me cago en la leche! ¡Ja! ¡La que me ha liado! ¡El mierda cosino ese! ¡Y el otro mierda cosino! ¡Me cago en la leche! ¡Oh! ¡Qué coraje tengo ahora mismo! ¡Qué coraje! A ver, aquí dentro no tengo nada, ¿no? ¡Cago en... ¡Uff! ¡Aquadro! Mira, ¿sabes lo que digo? Que voy a dormir. Voy a dormir porque esta pesadilla... ¡Pesadilla! ¡Oye! En Minecraft. ¡Ah! ¡Dios! Y me va a decir que... ¡Ah, sí que puedo dormir! ¿Ahora cuándo va a salir el sol? ¡Ah! ¡Dios! Tengo un... ¡Uy! A ver si os morí esto. ¡Pol! ¡Uff! ¡Dios mío! ¿Qué? Y ahora tengo ahí la araña. ¿Me cago en... En... ¡Tu pata! Me cago en tu pata. ¡Ah! ¡Dios mío! No sabéis cómo estoy ahora mismo, ¿eh? Tengo ahora mismo un coraje encima que no vea. Un coraje encima que no vea. ¡Uff! Menos mal que tengo esta... Esta... Parecida a algo como una espada. Y encima te cachondea, ¿no? Por ahí arriba. ¡Baja aquí abajo! ¡Baja! Si eres valiente. Le meto un flechazo en toda la cara. En el culo. ¡Ea! ¡Ea! ¡Es muerta! ¡Ay! ¡Ea! ¡No puedo! Tengo que matar... A este bicho. Tengo que matarlo... Porque me está poniendo nervioso. Me está poniendo nervioso, pero bien. ¡Dé! ¡No me huya! ¡No me huya ahora! ¡No me huya! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Muerte! ¡Ahora! ¡Mimo! ¡Mimo! ¡Da! ¡Bi! ¡Sho! ¡Muérdete! ¡Ay! ¡Uff! ¡Uy! ¡Cómo estoy! ¡Uy! ¡Cómo estoy! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cómo estoy ahora mismo! Estoy que me subo... Me subo a la pared aunque no pueda. ¡Iy! ¡Que no puedo! Me subo a la pared aunque no pueda. ¡Ah! ¡La que me han liado! ¡En una noche! ¡En una noche! ¡Me matan a mis aldeanas! ¡Que tengo que mirar! ¡A ver si las puedo resucitar aunque lo dudo! ¡Un poquito más me destruí en la casa! ¡Cago en la leche! ¡Que mamaron todo! ¡Uff! ¡Toy que no vea! ¡Y esto es poco me queda! ¡Uff! ¡Anda una runa! ¡Ay! ¡Férate! ¡A que me voy a caer! ¡Me voy a caer y todo! ¡A ver! ¡Uff! ¡Ay! ¡No os imagináis como estoy yo ahora mismo! ¡No os imagináis! ¡Tengo un cabreo encima que no vea! ¡Ya no! ¡Ya no construyo más de noche! ¡Que no! ¡Ya no construyo más de noche! ¡Un poquito más y vamos! ¡Y me arruinen la serie entera! ¡Y me arruinen la serie entera! ¡Joder! ¡Yo solamente quería construir! ¡Nada más! ¡Sin molestar a nadie! ¡Sin molestar a nadie! ¡Tranquilito! ¡Así! ¡Despacito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Por qué más vamos! ¡Ahora mismo no tengo ganas de nada! ¡Menos mal que nos mando destruir la casa! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Ya lo que me hubiera hecho falta! ¡Vamos! ¡Me destruyen la casa! ¡Ay! ¡Y vivo en el suelo! ¡Vamos! ¡Me hago! ¡Vamos! ¡La casa en el suelo! ¡Este lo quité! ¡Espérate! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo estoy un...! ¡Espérate! ¡Ahora mismo me he quedado todo regalado! ¡Ahora mismo no recuerdo nada! ¡Uy! ¡Vale! ¡Tengo que quitar! ¡Dos! ¡Tengo que quitar del pico! ¡Vale! ¡El de los picos! ¡Esto es como dice la ley de Murphy! ¡Ehm! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡No puede haber cogido el cristal ya puesto! ¡No! ¡Ahora tengo que bajar otra vez! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ahora no voy a bajar! ¡Si algo va mal puede ir a peor! ¡O si el día te va bien seguro que viene algún gilipollas y te lo estropea! ¡Y por ayer estoy viendo a alguien! ¡Algo color a E.T. ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Ay Dios! ¡Uf! ¡Ahora mismo que no puedo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos a aguantar un poquito! ¡Esperate! ¡Lo que no sé! ¡Sí! ¡Me parece a mí que sí! Que voy a subir esto Voy a subir esto Para hacer una separación ¡Uh! Menos mal que lo tengo ¡Ostras! Tengo poca madera de esta, eh Bueno, tampoco necesito demasiado Pero bueno Vale, venga ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Madre mía! La que me han liado es ni menos Y con lo feliz que estaba yo Con mi escorpión Con mi chiquitín Con mi chiquitín Y un poquito Tomen y me lo cascan entero Eh, de esa No tengo aquí procesada, ¿no? Espera Vamos a soltar Cogemos esto Ya sé que la podría poner En otro lado Espera Espera Sí Sí Esto es lo primero que tengo Poner aquí ¡Ay! Bueno Pues nada Menos Hay que ver el lado bueno Aunque Es poco de ver, ¿no? Pero bueno Esto no sé ponerlo aquí ¡Ostras! 5 1, 2, 3, 4 ¡Oh! ¡Mierda! A lo justo A lo justo Aunque me gustaría también Hacerle ese vasillo Aunque a lo mejor ¡Ay! No he caído yo Eh, de esta Uy, no, no Que tengo de esta Vamos, voy a hacer una cosa A ver cómo se ve Si lo igualo Con esta Sí Sí Total Aunque para eso tenía que haber hecho esta Pero bueno No, no, no Está bien, está bien Así me la ahorro el de la otra madera Y es algo distinta Ah, espérate Sí 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 Hace bien el contraste Y como por el ¡Hola! Ah, genial Deluje T Y me queda Una Bueno Sí Me faltarían dos Dos madridas de esas Dos madridas Espérate Tengo que Necesito comer Ay Una vez Si le hubiera hecho las casas en su momento Como Yo estuve pensando en hacer las casas Para guardarlas las dos Pero no Pero no sé qué tipo de bicho era ese Me cago en todo Todavía estoy rayado Todavía estoy rayado Vale Me faltan aquí Uno Dos Dos maderas Me cago en la leche Dos maderas de esas Lo que no sé Espera No, es que si no fuera Se vería distinto Así No, está mejor así En la parte interior de esto Vale Pues entonces vamos a coger esta Puesto que tenemos madera de esta Más que de sobra Pues vamos a hacer esta Y ya Uh Uff Uh Bueno Mira No hay mal que por mi no Venga Mi intención era de hacer esto Pero Me ha servido para hacer esto Para seguir Uh Me he perdido Uh Ay Ay Venga Y aquí Aquí sí También haré un Un ¿Cómo se le dice eso? Un solario No Una clara boya Eso No me salía Sí Haré una clara boya Vamos a subirnos Ahí está Le haremos una clara boya A la misma altura No voy a subirlo más arriba No voy a hacer una pirámide tampoco Muy alta Lo justo para que iguale con las otras Y ya está Sí Menos mal que Uy no Bueno Sí, 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 sí ¿No? Espérate Sí Ay Nada más que iguale con las otras Y ya está Al final Al final no me va a dar tiempo De hacer No me va a dar tiempo Mierda Espérate Para lo que es la construcción El escudo Como que fastidia un poquito No me va a dar tiempo Para hacer Ah Lo sé Sí Las cuadras ¿Las cuadras? Sí, no se dice cuadras Sí Los establos de los caballos No sé Yo creo que son las cuadras Ah Bueno Cuadras clavos O esclavos digo Establo, perdón Él no me va a dar tiempo Ah bueno Qué susto Tigo Espérate La voy a cagar ahora No me va a dar tiempo De hacerlo Ahora Pero bueno Mira Como hace un amiguita No hay mal que por bien no venga Aunque sé Creo que me sobra allí Creo que me sobra Sí Me sobra Vamos a cortarlo Ahí está Y este Espérate No, este no Este está bien, ¿no? Uno Sí, este está bien Oh, bueno Entonces me ha salido bien Sin querer La verdad Como dice el refrán Todo A todos La suerte No comerá Todos los tantos tienen suerte Eso No me salía El refrán No me salía El refránillo Madre mía Perdonad Que estoy todavía Rayado Todavía estoy Ya sé que es un fastidio Es que usar raja Pero bueno Es que Si lo habéis visto Es que es para morirse Es para morirse Sobre todo En mis aldeanas Por lo tranquilita Que estaban ellas ahí En mi dormitorio Sí Ya sé que era mi dormitorio Bueno En mi dormitorio Pero No tenía nada pensado Con ella Por lo pronto No Una de ellas me parece Que estaba casada Pero bueno No lo sé Así Vamos a ver Si terminamos esto Y ya tenemos la casa cerrada Le ponemos el cristal Y lo terminamos por hoy Uy Uy Espérate Sí Ahí está Perfecto Espérate 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 Dos Aquí Ahí Tres Ah No 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 Este Espérate Tenemos Uno Dos Uno Dos Ah Bueno Espérate No Si No 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 Esto lo tengo que talar No 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 Joder Me estoy haciendo un taco Ahora mismo aquí Me estoy haciendo un pequeño taco Tengo eso hundido Espérate A ver Este aquí Aquí y aquí ¿No? No 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 Aquí tengo que hacer el escalón Aquí tengo que hacer No Está bien Espérate 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 Hostia que aquí me mato Vamos a ver Ahí tengo Es que no quiero dormir Si no voy a morir A ver Vamos a dormir Vamos a dormir Porque no quiero que me maten Ni que me explote nada en la cara Yo quiero terminar esto Vamos a ver Ahora te vamos a quitar la piedra Fuera Y Fuera A ver A ver A ver A ver Aquí tengo eso La hijita De la de tu casa Aquí Bueno Espérate Quitamos esto Y lo vemos mejor Esto está bien Espérate Esto es un taco Me cago en la leche Si era muy fácil Era muy fácil Esto tiene Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro Es que no soy más tonto Porque no me entreno Es que no soy más tonto Porque no me entreno Vamos a ver Aquí tenemos Uno Dos Tres Y cuatro Entonces Tengo que poner Aquí Y no me hace El mismo dibujo Es que la verdad Esto lo tengo igual Este está aquí Este Esto tiene escalón Escalón ¿Por qué no me cuadra esto? Ay Que lo tenía que haber hecho más arriba Vale, vale, vale Perdón 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 Soy Tontete Ahí está Vale, vale, vale Aquí está Uy Es que me caigo Vale Entonces Aquí Ya tengo Que hacer Espérate No, no Esto es lo mismo de antes Vale, vale Aquí Así ¿No? Ahora Aquí Así Y así ¿No? Sí Creo que sí Sí, 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 sí Ahora sí Ya tengo Uno, dos, tres Y cuatro Vale, vale Ahora perfecto Ahora sí Que está perfecto Sí Pero le vamos a comer Uh Estoy quedando sin comida ¿Eh? Me estoy quedando sin comidilla Pues yo creo que ya está aquí bien Sí Sí, esto Está con aquel lado Este con este Este con este Y este con este Sí Un dos, sí Un dos, sí Perfecto Vale, pues vamos a bajaros Que me voy a hacer pupita Uy Mucha pupita Pero como tengo corazones Más que de sobra Vamos a quitar la piedra Y lo vemos en todo su esplendor Uh En todo su esplendor No da del todo Porque me falta Eso de ahí Bueno Uy, espérate ¿Cómo lo cerré yo esto? Ah, no Lo cerré Ah, espérate Bueno, no tengo madera Jeje Vamos a ver Ahora, chiquitines Vamos a ver Bueno No tengo más madera de esas Vamos a soltar esto Esto y esto Y este Uh, no A ti Te pongo aquí Porque ya he terminado Ay, me falta madera de esa Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer Uh, uh, uh Espérate Uh, no, quita Vamos a comer Ay ¿Y yo me acuerdo de mí? Sí Espérate, vamos a Esto lo recogemos Esto lo recogemos Seguimos Y seguimos A ver, aquí no tengo nada Uh, aquí tengo más miedo Esta No tengo más No Y aquí, ¿qué tengo? Uh, tengo arena Bueno, total Para lo que me sirve ahora mismo la arena No sé ni para qué la puse No sé ni para qué la puse La verdad No lo sé No lo sé Ahora mismo no caigo yo ¿Por qué puse yo la arena? Ah Ay, al ver esto me he acordado Lo hice ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Ayer, ¿no? Ayer creo que fue Fuera de cámara Digo, voy a poner algo En curiosete Como sabéis que tengo lo que son La zona La zona de aquí abajo La zona oculta Como estáis viendo Tengo aquí la entrada Pero para que sea más Curiosote Uy Le he puesto un botoncete Uy Vale Madre mía Deja Oye, esta es la cosa Simpática Es que tenemos esto Y aquí todavía no Porque esta es la zona De las pociones Y aquí hice lo mismo Uy Uy Uy, funciona por dentro Eso no lo he visto yo Uy ¿Tú cómo te has soltado? Aquí no tengo yo ¿Tú cómo te has soltado? Eh, Paul Bueno, por lo menos Nos puede salir Ay No sé si coger a mi Vale, venga Vamos a coger A Ñol Vamos a coger a Ñol Ahí está Y nos subimos a Ñol Para ver Como termi Uy Ay Voy a morir y todo No, no No, no No puedo No puedo salir Bueno, espérate Sí, sí, sí Por la ventana Ahí Y subimos 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 Arriba Ay 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 Pues yo me parece A mí que lo voy a dejar aquí Ay Uy Aquí encima de Miñol Ay, Dios mío Se está mirando a ver si eran Aquel lado y este igual Pues nada, aquí lo voy a dejar Ya sabéis, si os gusta darle like Compartir, suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós